Señoras y señores, las cosas a nivel económico en el país del norte están oscuras, todo porque se han desplomado grandes bancos de esta nación. Luego de conocerse esta noticia, se ha creado un pánico financiero y está causando efectos en las bolsas del mundo que tuvieron que salir a frente a la crisis con la venta de sus activos, que son más de 2 mil millones de dólares y el desplome de casi el 60% de estas dos firmas. Hablo de Silicon Valley y la situación también afecta a otros grandes que involucran la pérdida de 50 mil millones de dólares. Estamos hablando que son JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y muchos otros inversores, pues sencillamente están sacando su dinero y están optando por la no inversión hasta que todo esto se aclare. Y todo esto va, según los expertos, para una tormenta financiera como la del 2008. Todo parece ser que la recesión que se viene está monumental y se está viendo que esto nos lleva a una crisis bastante grave en el mundo. ¿Qué nos espera, señores? ¿Qué significa la caída de estos bancos en Estados Unidos? Algo como que no está bien y no nos lo están diciendo. Tenemos que irnos preparando porque el fantasma de la recesión puede estar a la vuelta de la esquina, allanando el camino y nos va a coger desprevenidos. La mayor quiebra bancaria de Estados Unidos desde el 2008 colapsa con el Silicon Valley Bank. Es el decimosexto banco más grande del país. Se desplomó tras las señales de alarma que llevaron los depositantes a retirar apresuradamente su dinero esta semana. Según la AP, estamos hablando que el Silicon Valley, que fue fundado en 1983, este viernes protagonizó la mayor quiebra bancaria allí en el país del norte desde la crisis financiera mundial de hace más de una década. Es el decimosexto banco más grande del país que colapsó después de que los depositantes, en su mayoría relacionados con el sector de la tecnología y empresas respaldadas por la capital de riesgo, retiraran su dinero esta semana a medida que se extendía la preocupación por la crisis que atravesaba. La entidad bancaria recoge AP. Frente a esta situación, los reguladores bancarios tomaron posesión del banco y designaron como síndico a la Corporación Federal de Seguros Depósitos. Estamos hablando de la FDIC, que a su vez se apresuró a cerrar el banco. La FDIC optó por no esperar hasta el cierre de operaciones para embargar la entidad bancaria, como suele hacerse normalmente en las liquidaciones ordenadas de una institución financiera. Los depósitos del banco se encuentran actualmente bloqueados y en suspensión de pagos. La oficina principal y todas las sucursales de Silicon Bailey reabrirán sus puertas el 13 de marzo, pero el organismo regulador prometió a los depositantes asegurarlos y que tendrán acceso a sus fondos a más tardar el lunes en la mañana, mientras que los clientes no asegurados obtendrán un certificado de administración judicial, el monto restante de sus depósitos. Esto último puede significar que los fondos serán asumidos por otro banco o en situación estable, que la FDIC pagará a los depositantes hasta el monto que tengan asegurado. Silicon Bailey Bank es la primera institución asegurada por esta firma que quiebra este año. De otra parte, es el segundo prestamista regional en cerrar esta semana después de Silvergate Capital Corp, que anunciara su liquidación voluntaria de su banco, lo que levantó una ola de venta de acciones bancarias y turbulencias en el sector financiero y las bolsas del mundo. Los problemas empezaron a acechar a Silicon Bailey una vez que el Funders Fund de Peter Thiel y otras firmas de capital de riesgo de harto perfil aconsejaran a las compañías de sus carteras a retirar el dinero de los llamamientos que se produjeron después de la empresa matriz SBB Financial Group y intentarán recaudar más de 2 mil millones de dólares para hacer frente a una pérdida significativa de esta cartera en las acciones que cayeron aproximadamente en un 60% y luego sufrieron otra baja considerable. Dice esta información que al buscar opciones con los retiros de sus clientes, la firma Silicon Bailey este miércoles vendió una cartera de 21 mil millones de dólares compuesta principalmente por los bonos del tesoro. Por otra parte, anunció que vendería 2 mil 250 millones de dólares en acciones preferentes ordinarias para convertirlas en intentar cerrar su brecha financiera. Para finales del año pasado, según la información que hemos recolectado, el banco tenía cerca de 209 mil millones de dólares en activos totales y unos 175 mil 400 millones más en depósitos. Al momento del cierre, la cantidad de depósitos excedían los límites del seguro que no estaban determinados según la información de la FDIC. El colapso de Silicon Valley arrastra consigo la estabilidad de otros bancos, así como las entidades financieras europeas que han sufrido este viernes importantes pérdidas en sus cotizaciones. Creemos que esta información es muy importante para ustedes, amigos. El S&P cayó 1,4% cerrando estas cifras en su peor semana desde septiembre. El promedio industrial del Dow Jones se dio 345 puntos o 1,1%, mientras que el Nasdaq Compost cayó en 1,8%. De otro lado, en España, el Banco Sabadell perdió 5,57% de su valor en el IBEX 35, al igual que Santander, cuya disminución se situó en 5,51%. El Bank Inter, 4,73%, el BBVA, 4,23%, Unicaja, 3,12% y Keisbank, 2,6%. En Londres, de acuerdo a lo que dice la información, el índice principal, que es el FTS, perdió 2,1% de su valor, mientras que el HSBC, que es el primer banco por capitalización, se situó en segundo lugar de las caídas al perder 5,59%. Berkley sufrió una baja del 5,7% y Standard & Carter de 4,98%. Entretanto, en Frankfurt, las pérdidas fueron encabezadas por el Deussen Bank, con una caída de 7,24%, al tiempo que Commerce Bank perdió 2,6%. En Francia, también allí llegó la turbulencia. La entidad bancaria, Societ General, cayó en 6,10%, mientras que el BNP de París perdió 4,96%. Otro banco, el francés, estamos hablando del Crédit Agrícol, también marcó los números en rojo, perdiendo 3,36%. Y finalmente, en Italia, Finocobank se desplomó en 5,64%, seguido por Banca Popular Emilia Romagna, con 4,84%. Unicredit, 4,25% y Mediolanum, 3,80%. El Banco Popular Milano perdió 3,65%, Mediobanca 3,59% y la Banca Generali 3,50%, lo que quiere decir que esto puede, en los próximos días, causar una crisis económica, no solamente en Estados Unidos, sino en casi todo el mundo. Y estaremos muy pendientes de esta información. Y estaremos muy pendientes de esta información.